Bienvenidos amigos del foro, vamos con la segunda prueba, corte de maroma extra gruesa Al haber realizado ya tantas veces estas pruebas, creo que el problema que me va a dar va a ser de mango, no de corte Primero de todo por la posición, porque no lo estoy haciendo en la posición más adecuada, estoy aquí medio arrodillado Y bueno, pero bueno, lo que yo quiero ver es el corte, si sufro más o menos, pues bueno, es lo que tiene La verdad, sinceramente, maravilla, es que me está dando muchos menos problemas de los que me imaginaba Perfecto, muy 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 buen corte Sobre todo estoy notando que en el empuje, la parte final del filo, la que está tocando al recazo Está ayudando mucho Me está gustando, para este trabajo pensaba que... Ay, perdonad, es que estoy sudando un poco Pensaba que no sería tan efectivo y estoy viendo que me estoy equivocando También cierto es que estoy atacando la cuerda, girándola un poquito para no sufrir tanto En caso de estar en un elemento fijo, pues no nos quedaría otra que estar dándole Alante y atrás, alante y atrás, alante y atrás Bueno, imagino que todos sois benevolentes Y no queréis que sufra tanto realizando las pruebas Bueno, vamos ya por este último corte Que no sería necesario, pero... Ya, puestos a currar Nos lo curramos, todo ¿Cómo diría? A ver Se nota que... Que el cuchillo, el corte es muy bueno Quizás le falla un poco Al mango que es demasiado recto Pero... En el resto de configuración de mango La verdad es que retiro lo dicho Porque, vamos Muy bien Bueno También ha superado esta prueba con buena nota Perdonad Filo impoluto Y nada Vamos a la siguiente A ver qué tal va Vamos a la siguiente